Hola, somos Valentina Silva López y Juan Lorda Llorente. En este vídeo perteneciente al Certamen Universitario de Microrrelatos sobre Asia, vamos a intentar explicar el concepto de yin y yang y su aplicación a la medicina china. Ambos conceptos, pese a tener su origen hace miles de años y en un lugar tan remoto para los occidentales como es China, seguro que te son familiares. De un tiempo a esta parte, prácticas como la acupuntura han ganado relevancia en nuestra sociedad y es habitual encontrar ofertas de estas prácticas simplemente caminando por una calle cualquiera. Pero, ¿qué relación guarda la medicina china con la teoría del yin y el yang? Acompañadnos hasta el final del vídeo y lo descubriréis. El concepto de yin y yang puede parecer simple a primera vista, ofreciéndonos una visión dualista o binaria de todo objeto y fenómeno. Yin y yang son cualidades opuestas y a su vez complementarias. Además, dentro del yin podemos encontrar yang y viceversa. La forma de representarlo es con líneas continuas y discontinuas o mediante el taijitu, una representación que ha calado en nuestro imaginario diario y es fácilmente reconocible por cualquier persona. Esta teoría surge de la mano de la escuela naturalista, dentro siempre del sistema de pensamiento taoísta, durante el periodo de la historia china conocida como los reinos combatientes, que abarca los años comprendidos entre el 476 y el 221 a.C., siendo su mayor representante zouviyan. Los caracteres de yin y yang pertenecen etimológicamente al lado sombrío y soleado de una colina. Por tanto, vendría a equivaler el yin como oscuridad y el yang como la luz. Esto es extensivo a muchos otros fenómenos. Yang es luz, sol, actividad, este, sur e izquierda. Yin es oscuridad, luna, descanso, oeste, norte y derecha. El modo más común de representarlo recibe el nombre de xian taijitu y tiene su origen durante la dinastía Song. Taiji, que es principio generador de todas las cosas, y tu, que significa dibujo. Para entender mejor este diagrama debemos saber que representa el origen del universo, del vacío absoluto y al igual que en la teoría del bing y el bang, una explosión de energía hace nacer el taiji, la materia que resulta de esa explosión, y se representa como un círculo vacío dividido en dos mitades, una representada por un pez negro y otra equivalente con un pez blanco, colores que hacen referencia a sus características, pues la energía pura corresponde al pez blanco, yang, y el negro a la energía turbia, yin. En cada pez podemos ver un punto de color contrario, representando que en el uno siempre hay del otro y viceversa. La interacción de ambas energías conformó el cielo y la tierra, y la línea ondulante del interior representa el continuo fluir cíclico del universo en la cosmovisión taoísta. Todo fenómeno del universo sigue un movimiento circular donde yin y yang son su motor, e integran a su vez el fenómeno en distintas proporciones. Existen cuatro aspectos a tener en cuenta acerca de la relación que ambas fuerzas mantienen. La oposición, que garantiza un equilibrio dinámico y en continuo movimiento. La interdependencia, y es que, aunque opuestos, uno no puede existir sin el otro. El consumo mutuo, que garantiza este equilibrio modificando estas proporciones si hiciera falta. Y la transformación, ya que uno puede convertirse en el otro y viceversa, al igual que el día se convierte en noche y la vida en muerte. Lo que hoy en día llamamos medicina tradicional china es el conjunto de prácticas que se han venido utilizando desde hace milenios en el gigante asiático, así como del marco teórico-filosófico que las respalda. Principalmente la teoría antes explicada, de la que puede reducirse el conjunto de la medicina, fisiología, patologías, diagnósticos y tratamientos. Los cuatro principios de la teoría enumerados anteriormente se aplican a la medicina de las siguientes formas. La oposición, esta ley aboga porque cada ser o cada cosa pertenece a uno de los dos principios, pero al mismo tiempo, dentro de ellos se encuentra presente el contrario. Dentro de yin hay yang y dentro de yang hay yin. Para entender esto relacionado a la medicina tradicional china, podemos ejemplificarlo fijándonos en el cuerpo. Debemos trazar una línea horizontal que dividirá la parte más yang, la superior culminando en la cabeza, de la más yin, la inferior, culminando en los pies. Dentro de la parte yang, la zona inferior, es decir, el abdomen, será más yin. Por lo tanto, utilizamos el yin y el yang para explicar la estructura de los tejidos del organismo, que está dividida no solo en cuerpo, sino también en órganos. Dentro de ambos hay zonas que pertenecen más a un principio que a otro. Como ya hemos dicho antes para ejemplificar, la parte superior del cuerpo sería más yang que la inferior, algo que podemos ver también en los órganos, donde los interiores serán más yin y los superficiales más yang. La ley de oposición la podemos encontrar también en los síntomas. Para ello, se utilizan de referencia los opuestos a los que pertenece cada principio. Por ejemplo, una tez pálida es síntoma de un exceso de yin, mientras que una rojiza indicaría un exceso de yang. Para observar una cualidad debemos compararla en relación a su opuesto. La interdependencia. Yin y yang se necesitan mutuamente. Es importante tener en cuenta que la parte yin del cuerpo es aquella que nutre al organismo y la yang es la que produce la energía necesaria para llevar a cabo sus funciones. Por ejemplo, la sangre es yin y necesita de la energía que es yang para ser impulsada y nutrir al cuerpo. Existe por tanto una clara dependencia. Con lo cual utilizamos estos principios para explicar la actividad funcional del organismo. El consumo mutuo. Hemos de saber que yin y yang son un equilibrio y que en el momento que esto colapsa y hay un exceso de uno de los dos, el contrario decrece. Es decir, si yin o yang aumentan por encima de sus límites normales, su opuesto será consumido como el resultado de la búsqueda del equilibrio. De esta manera es como se producen las patologías. Transformación. La teoría del yin y el yang nos dice que uno puede transformarse en el otro, pero sólo cuando ha llegado a su máximo estado. Por ejemplo, cuando en una situación de fiebre muy intensa aparecen síntomas de frío. Según esta teoría, el desarrollo de enfermedades radica en un desequilibrio del yin y el yang y cualquier enfermedad por compleja que parezca puede explicarse como una alteración de estos dos principios. Los métodos que llevan a cabo los médicos para investigar estos principios son cuatro. Observación. El especialista prestará especial atención a las características físicas del paciente, como el tono y la salud de su piel. Auscultación. Presentando especial atención a la actitud e incluso a la voz del paciente. Interrogatorio. Mediante la que recabarán información sobre los síntomas que sufre la persona en cuestión. Y pulso. Uno de los aspectos más complicados e importantes y del cual buscarán averiguar su frecuencia así como características definitorias. Si es rápido, fino, profundo, etc. Cada característica establecida mediante estos métodos se agrupará en síntomas yin o yang con la finalidad de establecer la naturaleza de la enfermedad. Además, tendrán en cuenta que cada parte del cuerpo es más propensa a recibir el ataque de energías de su principio. Como por ejemplo, los pies al estar en la parte inferior del cuerpo sufrirán humedad o frío, que son características yin. El diagnóstico nos llevará entonces al tratamiento para el que debemos definir antes dos conceptos de alta importancia. Uno es acupuntura, una práctica utilizada en la medicina tradicional china que consiste en la introducción de agujas en determinadas zonas del cuerpo para tratar patologías y enfermedades. Y fitoterapia, que es la ciencia que estudia la utilización de productos de origen vegetal con finalidad terapéutica. Estos no son los únicos métodos de tratamiento tradicional chino, pero sí los más utilizados. Por tanto, cuando se trate de exceso de una de las fuerzas yin o yang, se denominará frío o calor de plétora y habrá de purgarse ésta mediante métodos de acupuntura determinados. Dependiendo de la patología, se utilizarán para purgar el calor o para introducirlo. En caso de que el exceso de uno haya provocado la lesión del otro, se utilizará fitoterapia, medicamentos naturales fríos o calientes que garanticen tonificar de la fuerza dañada. Lo contrario al exceso es la insuficiencia, denominada fuego de vacío o frío de insuficiencia, y para su tratamiento no se utiliza ni acupuntura ni fitoterapia, sino que se pretende aumentar la fuerza débil mediante el acercamiento con otras energías del tipo que se necesite para lograr ese equilibrio.